¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo dejarlo para mañana, Roni? ¡Los dos, Mahju! No, no podemos. ¡Oh! ¡Hace de tener cuidado para estarblando, por ejemplo, Dorito. ¿Sabes? ¿Es algo interesante? ¡Vacaciones anticipadas! ¡Paga el jefe! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, ese es al que tenemos que ir Uy, hay una cajita aquí abajo Uy, pero aquí abajo no es aquí abajo ¿Dónde es aquí abajo? Entonces, si no es aquí abajo ¿Dónde es aquí abajo? ¿Una bobina Tesla? También me sirve Aumenta la electricidad Pero se volverá inestable Ya oíste a la señorita Thor Necesitamos resultados Por Júpiter Se vuelve transparente bajo la luz azul ¿Qué mujer tan insolente? Debería coger el condenado artefacto Y llevármelo a Edimburgo Si me permite la indiscreción Esa sería una idea atroz ¿Por qué? Es la manzana de Dios No la suya La mostraría al público Darwin quedaría destruido Y si le haría a Edimburgo Vamos a vivir con sus adorados pinzones ¿Por qué costaría a la cabina y a Starry? ¿Qué quedaría con el resto? ¿Y qué es Reyn? 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 ¿Vale? ¿Y qué es Reyn? ¿Y qué es Reyn? ¿Y qué es Reyn? ¿Qué es Reyn? ¡Nadie sospechará nada! ¡Puedes estar aquí! Sí, no, en serio No, no me jodas ¡Hora de agachar la cabeza a ser David Bruster! Aún me queda mucho por descubrir No tenga miedo No lo tengo Dios me protege Yo continuaré su experimento No detendrás a Stark Thorne ya ha encontrado otro fragmento del Edén Mucho más poderoso que el último También me haré con ese Luchamos para ganar Aquello que no podemos tener Es nuestra naturaleza Es nuestra naturaleza No, ¿verdad? Tengo que salir de aquí ¡Ya! Espérate, espérate, espérate Bueno, vale Quizá no Quizá no me... Quizá no, ¿eh? Me da a mí que no... No El Gumeo creo que no... No me lo va a dejar terminar Vámonos Ya, ya, ya lo sé Perdón Venga, Ibi No pares Ha faltado muy poco Oh, tú sigue Debo hallar la salida Por los pelos Debo hallar la salida ¿Y esa explosión? ¿Qué explosión? ¿Y Ibi? El fragmento del Edén arrasó con el laboratorio Esa masa mágica de metal hiperbólico Me sorprende Que seas incapaz de valorar los fragmentos, ¿no? Salió todo según lo previsto Hubo una complicación ¿Qué ocurrió? El laboratorio explotó Jacob Tú descarrilaste un tren Oh, es verdad ¿No? El tren descarriló y yo estaba ahí Maté a mi objetivo Brewster también es historia Así que la misión fue un éxito, a pesar de vosotros ¿Qué pasa con Londres? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos perdiendo el tiempo Sabes tan bien como yo Que Londres ha estado bajo el dominio templario Los últimos 100 años Y se han vuelto demasiado fuertes Paciencia Pero tienen otro fragmento del Edén Ser David está muerto No sabrían cómo usarlo Vuestro padre, un hombre muy sabio Os aconsejaría que lo dejarais en manos del Consejo Nos veremos luego en Crowley Paciencia, Ibi El amargo sabor de una oportunidad que se escapa ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada Olvídate de Crowley Padre querría que escucháramos Oh, padre Podrías continuar con su legado en Londres Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario ¿Sabes? Jacob Pray Puede que tengas razón Adelante, pues Sí Vamos Camino a Londres Una hora de prólogo, eh Y esta vez no lo he alargado yo Lo sé, lo sé Apenas has podido conocer nuestra última adquisición de Abstergo Pero quiero echar un ojo a Sean y Rebecca Sigo creyendo que atacar a una templaria es un error Llamar doctor gramática Ah, Isabel Qué agradable sorpresa Nuestros amigos comunes llegarán pronto para buscar el artefacto Una vez localizado, se lo haré saber Bien Como siempre, un placer Idiota Gente como usted, dame la imagen a los historiadores Me temo que hoy no tengo tiempo para usted, señor Hastings Gracias Por facilitarme el trabajo Oh, mierda Esto pinta muy mal Maestro Berg Agente de Acosta Ocúpense de ellos Moveos Que no escapen Tenían que esperar a que encontrases la información Semejante despliegue ha puesto en riesgo toda la operación Debes sincronizar los recuerdos de Jacob e Ibi Encontrar algo que nos dé ventaja sobre el enemigo El tiempo apremia y es evidente que ya hay vidas en juego Buena suerte Ok Nunca había visto tantas personas juntas Las agitadas aguas de Londres ¿Cómo lo describiría, padre? El siguiente paso es encontrar a Henry Green y formular un plan de ataque ¿Quién es ese Green? El asesino que protege Londres ¿No me has escuchado las tres primeras veces? ¿Escuchar qué? Eh, cuidado Perdón, señor ¡Eh! ¡Vuelve aquí, rato del demonio! ¡No! Tremendo Tremendo ¡Rrrra! ¡Protejo! Creo que tardaba más haciendo eso, pero... De acuerdo, ratero miserable ¡Es tuyo! Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Esta es nuestra propiedad Está prácticamente acabado Hacemos un vistazo a tus miradillos ¡Excelente! ¿Qué más tiene Londres para nosotros? No es momento de hacer turismo, Jacob Es hora de buscar a Henry Green Siempre he trepado mejor que tú, ¿no es cierto? No, que yo recuerde ¿Carrera hasta el próximo punto elevado? ¿Vas a perder otra vez? ¡De ningún modo! ¡Soy, you have to walk it out! Ahora estudiado ¿Dónde estará la tienda del señor Green? Aparecía en el mapa de padre Dos asesinos Misma altura Un hombre Y una mujer Unos 20 años Y sendas sonrisas burlonas Sois los gemelos, fray ¿Y ustedes? Henry Green A vuestro servicio Lamento mucho la pérdida de vuestro padre Gracias ¿Qué puede contarnos acerca de Crawford Starwick? Entiendo que el Consejo pide novedades Que Londres sea libre Por el bien del futuro de todos sus habitantes Por suerte el Consejo ha entrado en razón Y os ha enviado al fin Sí Eso es Por desgracia Me temo que tengo malas noticias Hoy Starwick Está al mando de la infraestructura templaria Más avanzada que ha habido jamás en Occidente Cada clase Cada distrito Cada banda e industria Su alcance Llega a todos los rincones de Londres Siempre he deseado ser el líder de una banda Uno firme Pero justo Llevaríamos un uniforme Y uniría a una impensable mezcla de rufianes Bajo el mismo nombre Eso es, Ivi Los llevaremos a...